¡Bailaste al que jugó! Vamos a bailar esta rola para que busques pareja Se llama y nos dice Quiero olvidarte El grupo Los Piratas Tema dedicado para Juanito Lai El Inquieto TV Que nos acompaña Tony Martínez La Cámara Chambera Videofilmaciones Pérez Y el Chato Yes ¡Vamos a bailar! Grábale Chato Yes Grábale Papacito Grábale Para que la grabe el Juanito Y así suena Para mi carnal Melvin Sevilla El Terco Y todas las estrellas Grábale Gallo El Gallo de Guerrero El que si pisa Échale Gallo El Conan Una cubeta de aguas a la cabina Conan Cuadrícula ¿Cómo se llama? No importa Carlin Salazar Araceli El Cachorro Israel Raúl de Vergara Que alguien se acompaña Y todos los guajachamacos El Cielo Kid No puedo ser Échale chico de amarillo El que no cambia de color Con alguien en el mundo Que bailen las pantallas hijo Que bailen Me quedan más que reciclarme Que te perdí Quiero olvidarte Por esos momentos tan malos que fui infeliz Donde quiera que se encuentre Siempre de jornada Atentamente Vamos a bailar Recuerdo tus traiciones y mentiras que hacen sufrir Y dice Me matan poco a poco Sonido sin pez Tantores para Juanito Y así la goza El maldito Jay Y todas las estrellas del éxito Tema dedicado para el terco El zorra Judy Castillo Ahí va Grábale Pérez Boyz Hoy Los Piratas De Tolliver Baila, baila Échale Juanito Like Vamos a bailar cumbia Desde San Francisco Papa Tomás Bello El sonido Pechas Cañas se acompaña Llegaron las aguas A Conan Le dije una cubeta Le dije una teta Se trajo la vaca Vamos a bailar Te olvidaré Aunque duela tu partida No importa que te ames Te olvidaré de ti Te dejaré No puedo decirte No puedo decirte La música La música La música No me quedan más que reírse Dice Llego, la familia Vargas Juárez Atencigo Puebla, El Pelón Y toda la banda, ya presente La banda de Atencigo Vamos a bailar Busco olvidarte Como tus traiciones y mentiras que hacen sufrir Me matan poco a poco Graba el ecuatito Ese marquitos Tampones para Carlitos a lanzar en la serie Tema dedicado para Los reyes de mi Los maquichabacos Juanito Live La Champa Malia Desde la urbe de Hierro, New York Y se va Bueno, pasamos y caballeros Es que esa noche vamos a continuar ¿Y cómo andamos, raza? Ok, se viene la suma con mi comba Javier Rosa ¡Ánimo! ¡Ayú�os! Ponapá ¡No nos alejamos! ¡Adiós! ¡ יajamos!